qué tal amigos cómo están y ya están listos hoy tenemos la segunda parte de nuestro top 10 de marvel legends y comenzamos tenemos a nada más y nada menos que a black panther y porque está en este quinto lugar pues el gran trabajo de escultura que nos dejó con la boca abierta el contraste entre el tono morado con la textura del plástico la gran cantidad de articulaciones y la manera en que la puedes posar las garras las huellas en el guante todos esos detalles nos dejaron la verdad con los ojos cuadrados y la boca totalmente abierta por esa razón black panther ocupa el lugar en nuestro top ten de juegos juguetes y coleccionables y vamos con el siguiente y en cuarto lugar tenemos a sure porque que está hermosa la pieza llevaron el trabajo de escultura articulación al siguiente nivel todas las texturas de las telas están muy bien logradas como si fuera piel luego otra otro material luego otro el diseño de la película fue muy bien recibido en la figura que sea articulada y no rompa con la estética del personaje eso la hace una excelente pieza y es por eso que shuri está en el cuarto lugar de nuestro top ten de marvel legends y en tercer lugar tenemos a misterio por el gran trabajo que tiene de escultura el diseño del traje en la película es espectacular y se ve totalmente en esta pieza lo resolvieron muy bien en el tema del casco al hacerlo aperlado todo el movimiento la capa la impresión que tiene en la parte posterior todos los detalles por ejemplo aquí los triángulos que tienen los guantes es una gran gran pieza los ojos característicos todos esos detalles hicieron que quede por sí misterio nos gusta mucho que entrará en este top ten y pues vamos ya a ver quién ocupa el segundo lugar y el segundo lugar tenemos a war machine y esta pieza la verdad es espectacular simplemente el diseño lo corpulenta el carácter que tiene la pieza nos dejó boquiabiertos todos los engranes la cantidad de armas que tiene también le dan toda la onda y la escultura todos los diseñadores que trabajaron en el diseño se lucieron y es por eso por la rudeza por el carácter de esta pieza que está en el segundo lugar en nuestro top ten y ahora vamos a ver quién es el primer lugar y en primer lugar tenemos a rescue es porque está increíble fue una pieza que en lo personal me rayó desde que salió en el cine no me la esperaba y el diseño es espectacular la estilizan toda y la hacen muy femenina muy bonita y a la vez tiene esa rudeza que la misma tecnología le da y además de todo el trabajo de escultura el diseño como resolvieron las articulaciones a pesar de todo las placas metálicas que tiene este personaje lo lograron muy muy bien es una parte de atrás que le hacen ver como si fuera incluso hasta como una hada y por eso está el día de hoy en el número uno de nuestro top ten de marvel legends y por último juego amigos tenemos a baku y porque juego amigos pues porque en esta serie nos brindaron puras figuras nuevas ya nos dieron excelentes esculturas además de que los diseños que tiene de por sí black panther son espectaculares al llevarlos al juguete lo lograron de una manera genial entonces es por eso que el wave del año para nosotros es el que corresponde al build a figure de embargo pues juego amigos este fue un año más gracias por acompañarnos durante todo el año con este programa en verdad se los agradezco mucho síganos en todas nuestras redes sociales denle like compartan el vídeo lo más que puedan esto nos ayuda a seguir adelante y atraerles más figuras durante todo el año recuerden soy jugo y estamos en juegos juguetes y coleccionables bye y